Le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que vienen por primera vez a este lugar, gloria a Jesucristo, aleluya. A cada adulto, cada amigo, cada hermano, gloria a Jesús. Siéntense con libertad de adorarse al Señor. Y a su nombre, niños. Hay poder en Jesús. Nos vamos a seguir cruzando, bendito sea el Señor, aleluya, porque este es un culto de niños, aleluya. Así que todos en este momento nos convertimos en niños, gloria a Jesús. Aleluya. Para mí es un privilegio grande pasar a nuestro hermano Julio, gloria a Jesús, aleluya, que es el moderador de esta noche. Vive en su nombre, en su pueblo. Hermanos, no crean que porque este es un culto dirigido por niños, no va a haber gracia. Porque es un culto dirigido por niños, no va a haber felicidad. Siempre que es un culto, siempre es un culto, hay gozo. Y con los niños se gozan más. Porque los niños son los que enseñan más la felicidad, los que se alegran sin pena. Los que pueden seguir sin descansar y adorarle a nuestro Señor. Y con esto, yo quiero pasar a nuestro hermano Isaac Gutiérrez con la lectura bíblica. Y habló Dios a Noé y a sus hijos, ponen, diciendo, Es aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo serpiente viviente que está con vosotras. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotras. Desde todos los que salieron del marco hasta todo animal de la tierra. Y ahorita voy a pasar al ministerio tras los pasos de Jesús, con Danza Mís y acompañado. En esta hora queremos dejarte con nosotros. Gracias. 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 Denganna amal. Dengan amalda vengan, de repente senten, a mí, han montarán. Reactante. La musica verdad y como se llamaba el modo. Había un sapo, sapo, sapo En el río, río, río Con su sangre verde, verde, verde En el río, río, río Que tenía un amigo, amigo, amigo Jesús Amén, es cierto, niños Muy bien, eso quiere decir que ustedes están bien Y pendiente a lo que les está pasando Muy bien, un aplauso Yo tengo un invitado por acá Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo te la está pasando? Bien ¿Y cuál es tu nombre? Axel ¿Axel, es la primera vez? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Vas a volver? Sí Muy bien, un aplauso para Axel Muy bien, estos eventos Estos servicios se hacen Para que puedan venir otros niños Que no conocen a Dios Para mí es un honor Estar aquí, adelante del Señor Para presentar a los que vienen Adorando a Él Amén Y hoy Tengo la bendición De presentar a nuestro Predicador Cristofer Medina Por favor, denle un aplauso Hermanos Fuerte bendiga ¿Quién vive? Cristo Estoy También le doy gracias a Dios Por una oportunidad De dejarme predicar Y también le doy a hermana Que suelo Por darme este tiempo De predicar Hermanos ¿Se puede poner de pie Por favor? Puedo abrir su primera En Génesis 6 Versículo 13 14 y 17 ¿Ahora está allí? Todo sed Porque la tierra está llena Llena De violencia A causa de ellos Y es aquí que yo Los destruiré Con la tierra Traigo un diluvio De agua Sobre la tierra Para destruir Toda carne En que haya espíritu De vida Debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra Morirá Voy a tomar Su asiento El tema de hoy Va a ser Dos veces El arco ¿Por qué Dios Permitió Que el diluvio Vigiera? ¿Por qué A él no le gustaba La desobediencia? Que había En la tierra Todos estaban Consolidientes No escuchaban La palabra de Dios No agradecían a Dios Estaban todos En la palabra de Israel Pero a cambio Noé Era un anciano Sabio que Obedecía a Dios Junto a su familia Y Dios le Habló a él Que hiciera Una arma Porque venía Un gran diluvio Cuando no estaba Construyendo 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 Un gran diluvio Construyendo La arca Con sus hijos Muchas personas Se reían De él Porque construían El arca Ya que En la cara Los animales De cada especie Y que Los metiera La arca Y le dijo El día Le dijo Que todo alimento Recogiera Para la arca Llobió Cuarenta días Y cuarenta noches El diluvio Muchas gentes Quitando Querían entrar Al arca Pero Dios No dejó Que entrar Cerró La puerta De la arca Muchas personas Murieron Retirados De sobre La paz De la tierra Volvió Ayer la paloma Fuera del arca Y la paloma Volvió A él A hora De la tarde Y Él aquí Traía Una hoja De olivo En él Pico Y esperó Siete días Y envió La paloma Y nunca volvió Y Dios Le dijo A no estar Del arca Tu mujer Y tus hijos Y las mujeres De tus hijos Y todos los animales Y salió Que Dios Me puso Amén Mi palabra Dios lo ha bendecido Esta noche Que pueden ser cosas muy grandes En esta iglesia Y para la despedida Vamos a dejar A la pastora de niños Hermana Consuelo Yo les bendecido Niños ¿Habás has escuchado? ¿De qué se habló? Vamos a ver ¿Quién me dice de qué se habló? El que me mira de qué se habló De que me hago una bonita de mi mal Vamos a ver Aquí ¿De qué se habló? ¿Ah? No Algo se habló De algo muy importante se habló Vamos a ver aquí No De algo más importante Vamos a ver Amén Habló de un diluvio Y se construyó ¿Una qué? Una arca ¿Saben lo que representa El arca En estos tiempos? El arca representa Jesús Dios Le dijo a Noé Que construyeron una arca Algo así Pero más bonita Y le dijo que construyeron una arca Porque iba a caer un diluvio Un diluvio representa Mucha agua Iba a caer mucha agua Sobre todas las partes de la tierra Y toda la gente se iba a ahogar ¿Pero ustedes creen que se ahogó La gente buena O la gente mala? La gente mala Ah Se ahogó todas aquellas personas Que no amaban a Dios Su Familia Salvó a sus tres hijos A su esposa Y a sus tres muera Pero para eso Tenían que subir ¿A dónde? Para ser santo Al arca ¿A dónde tenían que subir Para ser santo? Vamos a ver aquí Es la área ¿A dónde tenían que subir Noé para ser santo? Al arca Vamos a ver aquí Al arca La arca El arca El arca ¿Quién consigue Más allá? No sabemos cuándo Porque la Biblia no dice Donde Dios también Va a destruir Muchas cosas Y a muchas personas Pero Dios Le da una oportunidad Así como a Noé ¿Qué le dio Dios a Noé? Una oportunidad Una arca Para que construyera Una arca Y pudiera subirse Al arca Con los animales Y así poder ser santo Dios ahora Nos da una oportunidad A nosotros Para subir también Al arca ¿Saben cuál es el arca De nosotros? Jesús 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 es el arca De cada uno De nosotros De cada niño De cada mami Y de cada papi Si nosotros Asentamos a Jesús En nuestro corazón Nosotros seremos santo Así como fuese salvo a Noé A subir al arca ¿Amén? La arca Representa a Jesús El arca En el tiempo de Noé Representaba a Jesús Ahora Nosotros Para poder Salvarnos Así como Noé Y su familia Necesitamos a quién? A Jesús A Jesús Ya no necesitamos Un banco Ahora necesitamos A una persona Muy especial Que dice La palabra de Dios Que vino a morir Hace mucho 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 Muchos años Por nosotros Jesús murió Por lo bueno O por los buenos ¿Por quién le murió Jesús? Por todos Jesús murió Por todos Pero especialmente Por los malos ¿Saben por qué? Sí Jesús murió Por los malos Y por mí Porque yo era una mujer Muy mala Si Jesús No hubiera cortado Por los huevos Entonces nadie Fuera salvo Entonces Jesús No hubiera venido a la tierra Pero Dios Como si le corta Noé Y le dijo No lo que voy a destruir A ti no ve Lo que quiero es que Construyes una arca Donde vas a subir A la arca Y vas a subir ¿Cómo? Con los animalitos Y vas a subir Dos animalitos La pareja Subió Llegamos en este caso A una arca Y a una arca Que nunca va a dar El Señor Escojaría A mami Y a papi No a solamente A papi Sino que escogió A dos Así Dios escogió La girafa ¿Ves? Dos en dos Dios escogió Dos ¿Ok? Escogió Una coneja Un conejito Un mono Una mona Un sapo Un sapito Solamente Así podían entrar En dos En dos ¿Ok? Dios construyó La arca Para salvar A noveno Pero también Dios en este tiempo Mandó a Jesús Para que muriera En una cruz Y que resucitara Y así salvamos A nosotros Ahora ¿Cuál es nuestra arca? ¿Cuál es nuestra arca? Jesús Jesús ¿Cuál es que todos Los niños se pongan de pies? Todos los niños se pongan de pies Estamos como que Estamos en el arca Vamos a ver Todos los niños Vamos a ver Todos los niños Ahora yo quiero que me digan Los niños Que no quieren subir Al arca Que es Jesús Se pueden sentar Los niños Que no quieren subir Al arca De Jesús Se pueden sentar ¿Si? Ok Vamos a hacer algo Todos vamos a levantar Nuestra mano derecha Y vamos a pedirle a Dios Que nosotros queremos Sentar En la arca Que es Jesús Ok Listo Pero antes Voy a decir algo A los padres Padre Esta es la generación Que Dios nos ha regalado Es la herencia Porque dice la Biblia Que herencia de Jehová Son los hijos Nunca Nunca impida De abrir Porque si Noel Hubiera cerrado la puerta Cuando hubiera Escuchado a la gente Quimiendo afuera Él hubiera abierto La puerta Y lo que hubiera Hecho Es que el arca Se vea un tío Con Noel Pero sin embargo Dios cerró la arca Porque sabía Que las personas Que estaban afuera Aunque si subieran Al arca No iban a cambiar Realmente me da lástima En la mañana Cuando nosotros Venimos a dar clase Porque son pocos Los niños Que vienen a clase ¿Y sabe por qué? Porque a veces Nosotros los padres No nos esforzamos Por traer a los niños No nos esforzamos Por subirlos al arca ¿Y sabe que da una pena A mí como maestra Que Dios me ha puesto Y me ha dado Y a cada una De las hermanas Yo les he puesto El Espíritu Santo Para enseñarles La palabra Y es lástima hermano Cuando nosotros Miramos cinco niños Ahora que tenemos La clase a las once Antes Que teníamos La clase a las dos y media La escuela Por acá se nos llenaba ¿Pero saben Que yo aprendí? Que Dios me hizo Refusionar un día De esto Que yo estaba diciendo El Señor ¿Será que este horario Va a funcionar? ¿Será que este horario? Pero uno tiene que Acabarse a las reyes Simplemente los niños Iban a las dos y media De la escuela dominicana Porque ustedes estaban aquí Porque a veces No podían estar Al lado suyo Pero ahora que los niños Casi no vienen A la escuela dominicana Que son pocos Me doy cuenta Que realmente Muchos padres No nos interesa Que los niños Aprendan de la palabra Nosotros queremos Nosotros queremos hacer cambio A la generación Pero cuando vamos a hacer cambio Cuando nuestros niños Nos están siendo Sembrando la palabra de Dios Si vamos a hacer cambio Porque ya están torcidos ¿Por qué no seguimos Sembrando Porque los que no están torcidos Y van a crecer Sanos Para una generación buena Que van a coagiar Que van a levantar El nombre de Dios De cálculo Así que yo no estoy Sordo ahora Los padres Tráiganos a sus niños Si usted no va a estar aquí Como decir Que ando a las 11 Yo voy a estar Estudiendo yo En la iglesia Si solo niña Venga Y váyase No se preocupen Que aquí van a haber 5 maestras 4 maestras Cuidando a su niño Y si usted se puede ir Y se puede ir Y se puede ir Y arrastrar a las 2 y media Pero tráiganos a su niño Deje que su niño Suba a lágrima Deje que su niña Conozca a Jesús Así que vamos a ver Todos los niños aquí Pásenos a la verdad ¿Listo? Porque vamos a hacer Una oración En esta hora Pero todos juntos ¿Listo? Vamos a ver Todas las maestras aquí Todas las maestras Vamos a extender Las manos sobre nuestros niños Para que Dios Le diga En esta hora A nuestros niños ¿Listo? Vamos a ver Todos los niños Vamos a levantar Nuestra mano Y cerrarle Tus ojitos Vamos a cerrarle Tus ojitos Y vamos a decir Señor En esta hora En esta hora Yo quiero Subir al arca Subir al arca Que es Jesús Señor Señor Porque yo quiero Ser salvo Así como lo fue Noé Así como lo fue Noé Y poder Señor Subir al arca Subir al arca Y que cuando tú cierres la puerta Yo esté en el arca Gracias Señor Porque yo sé Que en este día Yo estoy En la barca Gracias Señor Porque mandaste a Jesús Para hacer Mi salvación Perdóname Dios Por todas las cosas Por todas las cosas Malas que he hecho Malas que he hecho Que le he dicho a mis padres Yo te pido perdón Yo te pido perdón Porque yo sé Porque yo sé Que solo los limpios Que solo los limpios De corazón De corazón Podrán subir Podrán subir Podrán subir Al arca Al arca Gracias a Dios Amén Amén Quiero darle Gracias A cada uno De las hermanas Que nos apoyaron Pero especialmente Quiero que le dieran Un fuerte aplauso A nuestro hermano Ángel Que fue el que nos hizo El púlpito Y también nos hizo el arca Quiero que le pueda dar Un fuerte aplauso A este balón de Dios Que nos ha Permitido Que cada día Están los elementos De nuestros niños Apoyándolos Gracias hermano Le agradecemos A cada uno de ustedes Por haber traído A sus niños En esta noche A ver Vamos a A ver